Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a preparar un rico y delicioso arroz con lenteja cremoso. Empecemos. Para hacer este arroz fácil y rápido, cremosito, necesito taza y media de arroz, media libra de lentejas, pimiento, puede ser cebolla perla o cebolla colorada, cuatro dientes de ajo, una cucharada de aliño casero, sal a gusto, comino a gusto, queso, mozarella, también crema de leche y achiote. Voy a empezar haciendo el arroz, puede ser con la cebolla perla, refreirla o como ustedes pueden hacer el arroz. Aquí puse remojar la lenteja, puede ser unos 20 minutos. Ya esta en refrito, sofrito, ahora si agrego la lenteja, y hoy la remoje, unos 15 minutos la lave bien. Si gusta le pueden pelar. Le bajo todo. Ahora si, aquí le refrio bien. Ahí ya le doy la vuelta. En mi caso no le voy a poner mantequilla, porque con la crema de leche es suficiente. Voy a agregar, todavía le falta un poquito, pero para que no se me haga más, porque eso también ya se diluye. Es más o menos medio vasito, o si no es al gusto. Le pongo aquí, de ahí ya le doy la vuelta. Tienen que comprobarle la sal. No tiene que estar, bueno es al gusto también. La sal es al gusto. Voy a dejarle ahí unos 5 minutos. Después le agrego el queso. Aquí tengo el queso mozzarella, le echo en tirita. Se lo pueden rallar, pero como mi queso estaba en láminas, lo pueden poner ahí. Ahora si, ya voy a integrar acá. Le voy a ir poniendo poco a poco, porque esto es a gusto. Si no tienen este queso, puede ser un queso que se pueda derretir. Yo le voy poniendo y revolviendo. Miren, con el calor solito se deshace. Le voy poniendo donde le va faltando. Y ahí está, miren, cremosito. Riquísimo. En este momento ya le voy a apagar el fuego. Ya listo para servir. Pueden servirle con lo que ustedes deseen. Bueno, si les gusta que esté más cocinadito, déjenme nomás un poquito más. Pero aquí en este momento ya está. Y así queda. Este es el resultado final. Pueden acompañarlo con lo que ustedes prefieren. En mi caso, hice pollo en salsa de champiñones con crema de leche. Si les gusta ver mi video, ahí está también mi canal. Espero que les guste. Compartan, se suscriban a mi canal. Gracias. ¡Gracias!